Ahora en el programa vamos a hablar de astronomía, lo voy a hacer como siempre con Mariano Rivas y Mariano vino preparado porque trajo hoy un par de binoculares y me dio otro a mí que les aclaro que es muy pesado, pero quiero empezar hablando de aquel. ¿Esto es un objeto que permita detectar, a simple vista no, pero usando esto alguna cosa que uno no ve normalmente? Sí, es muy interesante hacer hincapié en que muchas veces cuando uno piensa en la observación del cielo e iniciarse en la astronomía, lo primero que va a pensar lógicamente es en un telescopio y la verdad que hay herramientas que están mucho más desparramadas, que son mucho más fáciles de conseguir y que muchos más tenemos accesibles, que son estos simples instrumentos que se llaman binoculares que los podemos utilizar con fines de toda clase, turismo, deportes, estudio de la vida salvaje, etc. que son herramientas superiores a lo que Galileo utilizó hace 400 años. Esto quiere decir que con un sencillo binocular uno puede ver lo mismo que vio Galileo mejor y una gran diversidad de objetos celestes que, si querés te cuento, así el vuelo de pájaro, ¿de qué se trata? Pero cuando uno mira así, ¿qué es lo que en principio ve que no vería con el ojo común? Bueno, un binocular básicamente tiene lentes que vienen a ser las veces del ojo, pero son lentes mucho más grandes de nuestra pupila, con lo cual pueden colectar 50 o 100 veces más luz que el ojo humano y por otra parte un tronco óptico que nos permite aumentar las imágenes 5, 7, 10, 20 veces, con lo cual el nivel de detalle que vemos sin llegar a ser un telescopio nos deja mitad de camino entre la observación a simple vista y la observación con telescopios. ¿Cuál es el umbral como para que algo pase a ser un telescopio? Y probablemente cuando un instrumento ya está, es un tubo único que trabaja con 40, 50 aumentos, muchas veces los diámetros de los telescopios ya superan. Los binoculares comunes como este, por ejemplo, tienen lentes de 50 milímetros y 10 aumentos y un telescopio generalmente tiene o el doble de eso en diámetro y por lo menos bastante más aumento. De todas maneras, una gran ventaja de los binoculares es que son portátiles, son livianos, uno tiene visión recta, es decir, los telescopios se invierten en la imagen y con un binocular uno puede ver cosas tan interesantes como los cráteres de la Luna, con relativa facilidad, los cráteres más grandes, las cordilleras, podemos ver las lunas de Júpiter, que las lunas de Júpiter las vio Galileo en 1610 con un instrumento que era muy inferior a esto, podemos ver las fases de Venus, estas cosas no requieren telescopios, requieren... ¿Las lunas se ven todas? Las lunas de Júpiter se ven como cuatro puntitos que rodean a un disco más grande que es el planeta. Podemos ver también no menos de 100 o 200 estrellas dobles, las estrellas dobles son cosas como el Sol pero que tienen compañeras, podemos ver también algunas de las grandes nebulosas de la Vía Láctea, como la nebulosa de Orión, que brilla apenas por encima de las tres marías. Uno mira las tres marías, levanta el binocular un poco por encima de ellas y se encuentra una especie de mariposa blanca que es la nebulosa de Orión. Inclusive también podemos ver cúmulos de estrellas, grandes agrupaciones como las pléyades u otros cúmulos, otras familias estelares que se ven extraordinariamente bien con instrumentos como estos. ¿Se ven movimiento? No, no, salvo que por ejemplo estemos viendo la ocultación de una estrella por la Luna. A veces tenemos la posibilidad de que la Luna en su órbita alrededor de la Tierra pase delante de objetos mucho más lejanos y eventualmente si la estrella es brillante, uno con un binocular puede percibir eso. ¿Y cometas? Y cometas en realidad, y eso justo me has dado el pie, porque los binoculares son quizás la mejor herramienta para observar cometas. De hecho en el estudio cometario cuando se hacen estimaciones de brillo, lo que se utiliza son grandes binoculares, como ese que tenés en la mano. Sí, aparte de grandes es muy pesado. Muy pesado, ese es un 20 por 80, quiere decir que tiene lentes de 80 milímetros y 20 aumentos, y son herramientas inmejorables para la observación de cometas, ¿no? Y también incluso podemos ver en cielos muy oscuros, cuando nos alejamos de las ciudades, con estos instrumentos, algunas galaxias, que uno diría, ¿cómo vemos una galaxia? ¿Pensaremos un gran telescopio? No, hay no menos de 15 o 20 galaxias que se pueden ver simplemente con estos instrumentos casi domésticos que se llaman binoculares. Decime, vos en tu casa, ¿qué tenés? Yo tengo tres binoculares y cinco telescopios. ¿Cinco telescopios? Sí. ¿Por qué tenés cinco? Porque cada uno, los telescopios son herramientas, ¿no? Así como una persona que trabaja en algo tiene distintas herramientas, un binocular es inmejorable para cometas, un telescopio de ciertas características... Pero no me decís inmejorable para cometas, pero ¿cuánto ves un cometa? Y cometas tenemos al acceso a instrumentos 10 o 20 por año. ¿10 o 20 por año? Sí, yo prácticamente no hay un mes que no esté mirando algún tipo de cometa, ¿no? Pero en buena medida con instrumentos como ese que tenés vos en la mano. No tanto con telescopios, porque esos instrumentos nos permiten estudiar mejor el brillo global del cometa, estimar su brillo, hacer curvas de luz. ¿Una persona que quiere estudiar astronomía, dónde va? Puede estudiar primero haciendo cursos, primero leyendo, fundamentalmente empezar de cara al cielo, y después empezar con instrumentos. Antes de comprarse un telescopio, un binocular. Y después, por supuesto, tenemos universidades en La Plata, en Córdoba, en San Juan, y tenemos lugares como el Planetario de Buenos Aires, que da cursos de astronomía para toda la gente. Él es Mariano Rivas, es columnista desde hace muchos años aquí en Científicos Industria Argentina. Nosotros seguimos así, mirándonos con estos binoculares. A ver, un cometa. Por ahí. Por ahí.